La que anaron por el cuello y el sin joven cansa Le imprimieron hasta no poder gritar La basta Le cubrieron con forma y todas las heridas Conservando el dolor Una lata de cerveza Una pena y un colchón Si acaso se ha dueñado Que coma la habitación El suicidio permanece aunque esté escondido Que esté escondido Quiero acabar conmigo Soñando que aún sigo Cerca de ti Los aplausos terminaron El público abano, no Este payaso ha acabado Su última actuación Y el camino de regreso Suele ser más duro Es duro el infierno ¿Acaso no es cierto que estás aquí? Besos de ropa y de carne Mientras que aún escupen sangre Sentir que aquí todo acaba Sin ley no vale la pena Juzgar a esta mananera No hay dolor No hay dolor Fue quien te vio nacer solo Tus lágrimas Arden Sexo Contado en la calle Buscar otra vez herida Como si fuera una amiga Tragar de nuevo Saliva Esquivar Besos de ropa y de carne Besos de ropa y de carne Mientras que aún escupen sangre Sentir que aquí todo acaba Sin ley no vale la pena Juzgar a esta mananera No hay dolor Fue quien te vio nacer solo Tus lágrimas Arden Sexo Contado en la calle Buscar otra vez herida Como si fuera una amiga Tragar de nuevo Saliva Esquivar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil